Estoy acá escuchando muy buena música en la tarde y con muy buenos invitados también. Bueno, como nos tiene acostumbrados Salerno y sus producciones, impresionante para los protagonistas. Y justo casualmente estuvo hablando hace nada, hace un ratito de la película de uno de los estrenos de esta semana, de las Furias. Hablamos de las Furias y lo tenemos del otro lado a uno de sus protagonistas y además que colaboró en el guión, ¿no es cierto? Que es Nicolás Goldschmidt. Hola Nicolás Hernán Jägger, te saluda de los protagonistas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien, muy bien, la verdad. Bueno, una... Todo esto, la verdad. Eso, eso. Te iba a preguntar cómo estás pasando esta cuarentena, en lo personal, digo. En lo personal, como bueno, aprendiendo mucho del vacío, de falta de algunas cosas y también como bueno, empezando también a ver algunos aspectos de mi persona que no tengan que ver pura y exclusivamente con mi profesión. Entonces, nada, perdiendo de algún modo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y digo, estaba hablando hace un rato, simplemente saliendo de este estreno, una película muy interesante, tuve la oportunidad de verla, Las Furias, que protagonizaba junto a Guadalupe do Campo, y bueno, y nada, aparte un elenco, ¿no? Daniel Arau, Susana Varela, Juan Palomino, Jerónimo Miranda, Mario Jara, espero no olvidarme de nadie, y con la dirección de... es Tamae, ¿no? Tamae Garategui. Tamae Garategui. Garategui. Tamae Garategui. Bueno, nada, una película interesantísima por el planteo que tiene la película. A mí me hacía recordar muchísimo, pero bueno, estas son las cuestiones que tiene uno como... A veces trata de abstraerse, pero es imposible, ¿no? A mí me hacía acordar mucho, bueno, tiene obviamente mucho de la tragedia, digo, de la tragedia griega, ¿no? Y me hacía acordar mucho al antiguo Naveli de Marechal, ¿no? Esa relación del paisaje, ¿no? De esa situación, de esa pareja, de esa cuestión del amor que se complica, no quiero contar tampoco mucho de la película, pero... Bueno, nada, me parece realmente una película muy lograda. ¿Cómo viviste el proceso? ¿Cómo viviste el estreno también en circunstancias tan raras, no digo, de esta película? ¿Cómo lo ves, Nicolás? Bueno, en principio, por lo que decís y que te hayas visto y te haya interesado la película, la verdad que con el estreno estoy muy contento, cuando uno hace proyectos de este modo, sobre todo en el cine nacional, está buenísimo poder difundirlos y que la gente pueda verlos, entonces, en estos días, después del estreno, tuve mucho feedback de mucha gente que me escribe por Instagram o por Facebook o a mis amigos que me escriben por WhatsApp y la verdad que comentarios de todo tipo, mucha gente muy contenta con una... que se pueda hacer una película así en Argentina, como de género, una especie de western, pero llevado a nuestra estética y a nuestras raíces, y eso me parece que está muy bueno, así que en ese sentido muy contento, y luego, bueno, todo el proceso lo viví de distintas maneras, porque es la primera vez que hago una película que empieza en su primera célula desde una idea mía, que en este caso es compartida con Guada, la tuvimos dos, pero bueno, eso es, la verdad, me da mucho orgullo y es como que, bueno, siento que es un desarrollo mi carrera que espero que sea como una primer boya para algo que siga hacia adelante. La verdad que sí, sabemos, conocemos ya de tu trayectoria, pese a ser un tipo joven, ya de tu trayectoria en el medio, y la verdad que, bueno, de alguna forma esta película consagra el trabajo que venís haciendo ya hace rato, me parece que es muy acertada, además, vuelvo a insistir, la dirección de Tamae, la fotografía, ¿no? Sí, la fotografía es de Pigu Gómez, él también trabajando con Tamae muchas veces, la verdad que es un artista, para mí, del carajo, perdón por la expresión, pero me refiero a que mucha gente me hizo muy bien, y la verdad que él supo aprovechar los paisajes hermosos que tiene Mendoza, y esos cielos, y explotarlos de una manera muy, no solo eficaz, sino que la verdad para mí es muy, muy bella. Dentro, viste, que la historia es como medio trágica y bastante dura, entonces, dentro de eso, para mí se agradece mucho los colores que se ven, los planos casiomíricos, o algunos que son como hasta medio teatrales, algunos que me recuerdan a Fabio, de repente, entonces me... Sí, tal cual. ...la historia del cine nacional, de una manera, con una especie de pastiche pop, que a mí me encanta, y sabía que Tamae podía llevar a cabo algo así, entonces también esa confianza la tuvimos desde un principio. Sí, tiene, o sea, la película, obviamente, no voy a revelar absolutamente nada, pero tiene mucho de eso, de esa historia que va transcurriendo, que uno no sabe, o sea, por ahí influye, pero no sabe cómo puede realmente, cómo llega al final, y eso me parece que es muy logrado para una película, porque atrapa al espectador, me parece que no tiene ningún punto bajo donde uno diga, bueno, viste qué pasa, a veces no lamentablemente, bueno, pero por cuestiones obvias, a veces el relato que tiene esos altibajos, en este caso me parece que se mantiene muy bien, y nada, llega, logra, logra lo que me parece, me parece a mí que es lo que ustedes pretendían, ¿no, Nicolás? No sé cómo lo veo. Sí, sí, la verdad que yo te digo, salvi tres o cuatro veces en la peli, y la vi en distintas etapas. Y hace poco antes del estreno la volví a ver, y pude verla como un espectador, y no me aburrí, me divertí, emocioné, me atreí, lloré por un momento, me dio mi mierda, me dio bronca, como que siento que en ese sentido logramos algo de eso que queríamos, y me dio una película con mucha acción, que a eso también a mí me interesaba, porque siempre me gustó, me gusta como, me gustan ese tipo de películas desde chico, y algo de la idea de probar escenas de acción, y por eso me entusiasmaba mucho, así que está bueno también para que se pueda ver, me parece, para generaciones también más jóvenes puedan ver que es posible hacer cosas que no solo se tienen que hacer en Hollywood, sino que al bando de las distancias podemos hacerlas nosotros, y está bueno para mí. Sí, yo celebro eso, celebro realmente la elección, más allá de ustedes como pareja protagónica, de Daniel Arao, Susana Varela, de Palomino, los hermanos son, Arao es un tipo que aparte es un amigo nuestro de hace muchos años, un tipo que te hace reír, como te hace un personaje como el que compone acá, o sea, claro, sí, es un tipo, es muy versátil, es muy versátil, es un gran profesional, es un tipo, aparte es una gran persona, aparte es un tipo realmente, como persona, es muy buena persona, y eso habla mucho también de lo que él después trae, me parece que te trasunta como artista, ¿no? Así que... Sí, imagínate que con algunas de las escenas que había que hacer era, a veces son complicadas, que pueden quedarse cómodas, todo eso, y la verdad que se pudo llevar todo muy bien, y está bueno en eso, porque uno se puede divertir en un, tratando de hacer un material que capaz después no esté concretamente cómico, sino todo lo contrario, y entonces estuvo buenísimo porque nos reímos, la pasamos bárbaro, obvio, nos cagamos en calor, los agarró el sonda, los agarró el sonda, no, 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 hay un, bueno, ahí está que hay un sonda en la película, pero está medio, no, bueno, había uno, de hecho hay un plano que no quedó en la película, que se veía claramente, no sé si era el sonda, pero bueno, había mucho viento, y entonces parecía, ¿viste? sí, claro, da esa sensación, sí, yo digo, esto filmaron en el medio del sonda, digo, es tremendo, era lo único que nos faltaba, la verdad, lumbia, granizo, sol, y todo, bueno, realismo, realismo puro, pero bueno, este es el país famoso que tenemos, así que, agradecemos, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, Nicolás, recordemos la gente, bueno, se pudo ver por Cinear TV, este, jueves y sábado pasado, a partir de ahora, en la plataforma de Cinear, hasta el 14, es gratis, o sea, que pueden aprovecharlo, después la verdad, el precio es una gasta, 30 pesos, no, sí, no es chiste, no es chiste, sí, la verdad, que en estos días, 30 pesos, no es nada, dale, así que, está ahí, va a estar ahí, y nada, tenemos mucha ganas de que la vean, que la compartan, que dé vueltas, así que, gracias a ustedes por el espacio, por la paciencia con estas cosas, virtuales, para poder hablar, y gracias por llamarme, y por hablar de esta película, Nicolás, Nicolás, no nos cortes, Ah, no, 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 Susana Salerno, no, está bien, está bien, ya terminaste de hablar de la película, me parece bárbaro, tuve la posibilidad de verte en Cuadromanía, este, qué ejercicio, no, no, no paraba, era como lo decía el título, sin parar, tremendo, la verdad que si fueron cuatro años, más los ensayos y todo, de un cambio total en el cuerpo, en el modo de empezar la escena y todo, y la verdad que una obra muy, eso, que fue muy proveedora de muchas cosas muy lindas, no sé si vos llegaste a bailar el día que fuí, no, no me animé a subir al escenario, fui con mi hija que es bailarina, y que conoce a Josefina y alguna de tus compañeras, este, bueno, también se conoce a vos, pero a vos te conoce, bueno, por tus trabajos, ¿no? No, no han charlado, pero te conoce por tus trabajos, en cambio, bueno, hay una de las chicas que es tu compañera, que ella es, este, es amiga, y bueno, y también la conoce muchísimo a Josefina Borostiza, una grande, y siempre trabajás con ella, muchas de las obras, va, hay otras también que han trabajado con otra gente, pero bueno, con tal directora. Acá en el barrio me dicen el cine de Borostiza, pero... Yo te iba a decir algo de eso, te iba a decir algo de eso. Sí, sí, nos encanta, la verdad que, a mí me encanta, porque bueno, en principio ella es una amiga, que me dice así, me dice así, creando, y viendo sus obras, y también también clases con ella, entonces poder trabajar con ella es un lujo, y aparte, luego de que se va armando una maquinaria de comprensión y entendimiento, fluye mucho más rápido, nosotros estrenamos una obra este año que se llama Precarizada, que también fue ensayar la verdad que no tanto tiempo, entonces muy velozmente pudimos comprender lo que ella quería para el espectáculo, y está buenísimo. Siempre desde mucho respeto, y desde las cuestiones de jerarquía se tratan con mucho respeto y cariño, y es como que eso para mí es lo más importante hoy en día en cualquier proceso de creación, ¿viste? Te felicito a vos por tu creación, y mandale por favor mis felicitaciones, porque yo no pude hablar en ese momento con Josefina, que la verdad, bárbaro los trabajos que hace, y contanos un poquito de la serie, estoy muy ansiosa con esto, de la serie exacto, de Maradona, Sueño Bendito, que filmaron desde Buenos Aires hasta Barcelona, que hemos entendido, tiene fecha esta serie por Amazon. Mirá, y había una, ahora está como medio en veré, porque hay que ver cuándo reactiva todo y cómo reactiva, entonces ahora estamos un poco a la espera de ver qué pasa con la actuación más apremiante a nivel mundial, como es una serie que se va a estrenar en todo el mundo, tenemos que ser, imagino que van a querer ser cautos con respecto a que se pueda ver en todo momento, y que la situación esté más o menos estable en todo el mundo. Pero bueno, con muchas ansias, con muchas ganas, porque fue un trabajo de mucho tiempo, y como vos decís, se filmó en muchos lados, hay como mucha producción detrás, mucha gente trabajando, tanto desde Argentina como Italia, España y México, que le pusieron todo, y bueno, y nosotros los tres Maradona, como vos decís de algún modo, claro, lo que tuvieron, y que estuvimos muy comprometidos, y que, bueno, vamos a, estamos ansiosos esperando el resultado, todo lo que yo he hablado con gente de producción y dirección, me dicen que está buenísimo, que se va a venir con todo, y que creo que va a ser una posibilidad de que se vea el talento, de ese menino, en todo el mundo. Claro, es una serie muy importante. Sí, que más allá de las cosas que pueda contar y todo, me parece que es una buena oportunidad para Argentina, para lanzarse al mundo, y nosotros poder tener un contacto laboral concreto, con las próximas fuentes que vengan, que se desarrollen, que son como los nuevos formatos de visibilidad. Nicolás, vas a tener un gran año, trabajaste de muy chiquitito, con Norma Leandro, con Norma Leandro, y Federico Lupi, que bueno, tuve la posibilidad de verte, de seguir parte de tu historia, a través de tus trabajos, y ahora un Maradona, que son tres personajes, porque son tres etapas diferentes en años, ¿no? Digamos, que bueno, primero estás vos, después está Casero, y Palomino, que casualmente en Palomino, trabajás en La Furia. Sí, trabajo en La Furia, trabajamos también en otra película, que se llamaba La Más Fría, también trabajamos en algunos cemitarios, y con otros, sí, ya los conozco a su tiempo, los quiero mucho, los conozco a la hija, que también la quiere, es muy talentosa, tenemos un vínculo de mucho cariño, entonces, la verdad, que es un placer haber podido compartir, el trabajo con él, de hecho, cuando estábamos en Veremos, o sea, yo me entero de que a él lo quieren, de Maradona, en el rodaje de La Furia, estábamos en el hotel, en Mendoza, y viene él y me dice, vos también es más, ¿no? Le digo, ¿qué? Porque nadie, nadie podía decir nada, nadie podía decir nada, porque nosotros tenemos los contratos firmados, entonces me dice, vení, y me mete al corte, y yo digo, uy, ¿qué? Y dice, ¿qué pasó? Fotos, una cosa así, y digo, no, no me jodas, no me jodas, y ahí empezamos a hablar, y pudo empezar a hablar con alguien, porque yo ni con mis mejores amigos podía hablar de que, claro, sí, 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 entonces, nada, desde ahí supimos, y bueno, se tardó un tiempo hasta que firmamos, porque, bueno, me tuve que engordar un montón, yo tuve que hacer crecer mi pierna, mi brazo, mis hombros, y comer mucho, y entrenar mucho, y todo, pero, bueno, nada, muy felices, la verdad. Mirá, si pudiste hacer cromanía, con todo, lo que te hace que haces, que no parás, que estás más de una hora, en el escenario, y es, no, chicos, le digo la verdad, no para, no para, todo momento, movimiento, movimiento, no para. Buena suerte, así que bueno. Es una base deportiva, y pulmonar, que es bastante. Muy importante. Además, también te crucé, ahora que recuerdo, el Noche de Perros, una película en Bafice, en Bafice. de Nacho Sesma, una comedia total, que también se puede ver. Sí, también. Es otro registro, y es divertido, la verdad que, también está Guadocampo, ahí, es con lo que se ha puesto, la, 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 la película que hacíamos, eh, sí, la, sí, es otro registro, está buenísimo, Nacho es un amigo, con el que sigo trabajando, con el que, ahora estamos escribiendo una serie, para, para desarrollar, entonces, dio muchos frutos, y es una peli que quiero mucho, la verdad. Qué lindo, te gusta mucho, este, escribir, parece. Me encanta, la verdad que, sí, es algo que, bien, ahora también estoy pensando bastante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Susana, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nicolás, en serio, nuevamente, impresionante, a mí, es alerta, una semblanza de la carrera de Nicolás, y de todo lo que tiene por delante, así que, agradecerte mucho por esto, por favor, por favor, tenernos al tanto de cómo, de cómo, cómo siguen las cosas con la serie, de todas las novedades que tengas, acá tenés un canal abierto, los protagonistas, para contar todo sobre tus proyectos y demás, ¿sí? Les agradezco y seguramente muy pronto estemos hablando de nuevo, así les cuento todo, y muchas gracias por el espacio. Al contrario, un abrazo enorme a la gente que vaya a ver las furias, perdón, que vaya a ver, mirá, es la costumbre. Habló el inconsciente, ¿viste? Habló el inconsciente, ¿no? El inconsciente habla, decía Freud, ¿no? Bueno, por lo menos, eso, por lo menos ahora a través de la plataforma de Cineplay, Cineartplay, la pueden ver, ¿sí? Un abrazo grande, Nicolás. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Nicolás Goldsmith, señores, pasó por la tarde de los protagonistas, no se pierdan las furias, ya la habló Salerno, la recomiendo yo también en lo particular, me pareció una muy buena película, una película muy interesante, no dejen de verla.